Quiero hacerte el amor en una playita Un felicito y una botellita Ese culo me pone a ver estrellita Quiero tenerte sin nada Pa' hacerte de todo Tú lo sientes igual Pues baby somos dos No quiero terminar, no Quiero hacerte de todo Tú lo quieres igual Pues baby somos dos No quiero terminar, no Quiero hacerte de todo Quiero hacerte de todo A las demás te juro las ignoro Veinticuatro guilates, un pulito de oro Baby por ti es que escribo toto coro Pa' hacerte loma Sin rompa te ves tan cabrona Tu cuerpo quiere que lo coma Entrar en tus aguas Navegar en tus zonas Pa' hacerte loma Sin rompa te ves tan cabrona Tu cuerpo quiere que lo coma Entrar en tus aguas Navegar en tus zonas Quiero hacerte de todo Quiero hacerte de todo Tú lo quieres igual Pues baby somos dos No quiero terminar, no Quiero hacerte de todo Tú lo quieres igual Pues baby somos dos No quiero terminar, no Quiero Hacerte el amor en una playita Un felicitos y una botellita Ese culo me pone de la estrellita Quiero tenerte sin nada Y hacerte de todo Tú lo quieres igual Pues baby somos dos No quiero terminar, no Quiero hacerte de todo Tú lo quieres igual Pues baby somos dos No quiero terminar, no Quiero hacerte de todo Tú lo quieres igual Pues baby somos dos No quiero terminar, no Quiero hacerte de todo Tú lo quieres y va Hoy baby somos tú No quiero terminar, no No quiero terminar, no